Muy buenas a todos, soy Juan Manuel Seix y aquí os traigo un nuevo vídeo como está en el título. Hoy vamos a hablar de las 5 equipaciones más feas, en mi opinión, desde mi punto de vista, de la Liga MX 2019-2020. La semana pasada tuvisteis el vídeo de las que más me gustan a mí, que lo tenéis por aquí, y la verdad es que creo que ha tenido muchísimo buen apoyo, me habéis apoyado un montón, de verdad que me encanta traer contenido así para también los latinoamericanos, que mucha gente me ve desde allí y yo casi siempre traigo cositas de Europa. Entonces bueno, para que traiga más estos vídeos, para que me centre más en Latinoamérica y no tanto en Europa, podéis dejarle un like, que es muy importante, y también es muy importante que os suscribáis al canal, porque la verdad es que me hacéis muy muy feliz. Y como siempre me gusta dejaros una pregunta, los amigos mexicanos lo van a saber seguro, los latinoamericanos yo creo que también, y los europeos no lo sé, entonces yo los voy a dejar para que me respondáis. ¿Qué equipo ganó la Champions League o la Liga de Campeones de la CONCACAF, es decir, de América del Norte, tanto Estados Unidos como México y otros países? ¿Pero qué equipo la ganó? ¿Qué equipo fue el mundadito de clubes? Que os dio una pista, se enfrentó al Liverpool el 2019, es decir, el año pasado. Pero nada, dejádmelo en comentarios, a ver si acertáis. Y ahora sí, sin más, empezamos con la quinta equipación, que a mí menos me gusta, que yo os adelanto que no está tan mal, de la Liga MX 2019-2020. Vamos para allá. Vale, como os digo, me ha costado mucho elegir tanto la quinta como la cuarta equipación que menos me gustan. No es que sean feas, tampoco, o sea, es que son sosas. Entonces, para mí tienen algo que no me gusta tanto como otras equipaciones, y por eso entran aquí, pero tampoco, no sé, si me las regalas, tampoco te va a poner mala cara, y de hecho me las podría hasta comprar. Pero este es otro 5, tenía que entrar, y en este caso la quinta equipación es la segunda equipación del Toluca de Ander Ermor. Siempre me cuesta pronunciar un montón esta equipación. Y bueno, como estáis viendo Panté, es una equipación muy, muy básica, en blanco. Así que es verdad que el huello en rojo queda bien, luego la publicidad en rojo de las mangas, pues tampoco queda mal. No sé, en general la equipación no es que sea fea, es que es muy sosa para mí. Entonces, tenía que meter una quinta equipación aquí, pero yo os digo, amigos de Toluca, que tampoco es que me parezca fea esta equipación. La primera también me parece muy sosa, igual que está la primera, podría estar la segunda en este quinto puesto, porque como digo, en este caso no es que sea fea, es que es muy, muy básica. A Ander Ermor no le da nada distinto, y no sé, al final es una camiseta blanca. El escudo de Toluca también mola un montón, ya sabéis que a mí los escudos de México me encantan. Y entonces, bueno, me sale un poquito mal meter esta equipación aquí, porque tampoco es que sea fea, pero tenía que entrar, tampoco es a diferencia de otras, entonces tampoco es que sea bonita, y ya está. La metemos aquí en este top 5, y pasamos al 4. Vale, la cuarta camiseta tampoco es que me disguste mucho, pero esta sí que me parece más fea que la anterior. Yo no sé si por la combinación de colores, yo no sé si por el template, la forma de aplicarlo, por el patrón, no lo sé. Pero el caso es que la primera equipación de Monarcas no me gusta nada. Vemos aquí ya la equipación Pirma, como os digo, yo no sé si es por esas rayas horizontales irregulares, porque son irregulares, la publicidad se cruela entre medias y rompe totalmente lo que es el patrón en sí, o sea, el template este a rayas. Y no sé, el amarillo y el rojo tampoco es que me gusten mucho, es verdad que las mangas molan. Las peticinas para mí son demasiado grandes. Pirma es una marca que tampoco es que siga mucho, porque yo creo que se utiliza más allí por México y Latinoamérica. El caso es que, no sé, el cuello sí que me gusta, pero me parece una equipación bastante fea, en mi opinión, y no sé. El escudo mola, pero tampoco termina de quedar bien en la camiseta, porque como son el mismo color, pues tampoco es que destaque mucho, y por eso meto esta equipación de Monarcas aquí. Tampoco es que sea de las más feas, pero sí que a mí no me convence, y es una equipación que sinceramente no me compraría. Vale, creo que esta equipación puede dar muchísimo debate, creo que es una equipación con la que yo podría ser hipócrita, entre comillas, me refiero. Es una equipación que a mí no me gusta, y a primera vista he dicho, Dios, qué espanto, pero a la vez es una equipación tan llamativa que lo mismo me compraría solo por hacer el tonto, de ahí que sea un poco hipócrita. Aún así, a mí me parece fea, y es una equipación que está llena de publicidad y no me convence. ¿Cuál es? La tercera equipación de Club León, una equipación que seguro que todos conocéis, me refiero, toda la gente de México la va a conocer, los de Latinoamérica seguramente también. Aquí en Europa no ha llegado tanto, pero me parece una camiseta demasiado extravagante y sobre todo llena de publicidad. Vemos varios tonos de colores y rayas irregulares que manchan la camiseta, me pones así, tanto amarillo, blanco y azul, y luego esta pedazo de publicidad de cementos de fortaleza, que no es esa la que estropea, porque a mí esa publicidad no me parece fea, sino es el resto, es Telcer, Silosar, Móvil Super, Office Depot, no sé, es que es demasiado, demasiado, patrón así como, no patrón, sino un template psicodélico, las mangas no se usan así, las pretinas también meten esos colores como de avispa, desde luego es una equipación que llama muchísimo la atención, las tres de Club León son así de raras, en plan, tienen mucha publicidad y os adelanto que va a haber otra más, pero bueno, esta es mi opinión, esta camiseta, como digo yo, si me la compro es para hacer el tonto, pero desde mi punto de vista a mí no me gusta, es muy llamativa, pero a mí me parece bastante fea. Es que ni en Latinoamérica, ni en Latinoamérica, ni en México, os liberáis de Adidas y el tiro 19. La segunda de Tigres la tiene, pero no queda tan mal, pero la segunda de Atlas, yo lo siento amigos de Atlas, pero esta camiseta es feísima, o sea, feísima, no tiene otro nombre y para mí solo se salva el cuello, el resto de la camiseta es horrorosa, el blanco y el negro con el tiro 19 queda fatal, el Adidas en rojo también queda mal, y luego la publicidad de Montplay apuestas, pese a que tampoco está súper mal integrada, porque usa los dos colores, es horrible, es horrible, de verdad, con lo bonito que son los colores de Atlas, como es el rojo y el negro, la alza también en blanco queda muy bien, y han hecho una camiseta de catálogo y en mi opinión feísima, pero feísima, no sé, es que me parece horrible esta combinación de colores, es verdad que yo a veces os digo que el template del tiro 19 con negro y con blanco puede quedar bien, pero es que en este caso es tan fuerte el negro y tan fuerte el blanco que me parece feísima, y la publicidad tampoco queda bien, por eso para mí la equipación de Atlas, la segunda equipación de Atlas es la segunda equipación más fea de toda la liga mexicana, de toda la liga MX 2019-2020, vamos con el número 1, que como ya se ha adelantado, es de Club León. Pues sí chicos, yo lo siento mucho, amigos de Club León, no tengo nada en contra de vosotros, seguramente voy a jugar al equipo y me encante, pero si la tercera ya me parecía fea, la segunda equipación de Club León me parece espantosa, horrorosa, no me la compraría y si me la regalas te pongo mala cara, ¿eh? De las equipaciones más feas que yo he visto, porque no sé a qué juega, para empezar el amarillo a mí no me gusta, y ese amarillo así como verde menos, luego ese azul tampoco es que me guste mucho, y el blanco, bueno, pues el blanco tampoco tiene mucho más, pero la integración de los tres colores, con ese especie de degradado me parece feísima, y luego encima la publicidad es que fastidia la camiseta por completo. Para mí no se salva nada, las pretinas, ya os he dicho antes que para mí pirma no las hace bien, a mí no me gusta que sean tan gruesas y con tanto reborde, no sé cómo explicarlo, pero no me gusta el pirma en amarillo, bueno, no queda mal, el escudo de Club León tampoco es feo, he de decir que a mí el verde y el amarillo tampoco es que me gusten mucho juntos, o el azulito ese, entonces ya de por sí el escudo de Club León tampoco es que me guste mucho, sinceramente, pero es que encima si le meten ese template que acabáis de ver, para mí es feísimo. Ya os digo, la tercera tiene un pase porque si te la compras puedes llamar la atención y demás, pero esta me parece feísima, el degradado, los colores, la publicidad, para mí está todo mal en esta camiseta, todo mal, y nada, pues chicos, yo lo siento mucho, de verdad tengo mucho cariño a todos los amigos mexicanos, a todos los amigos latinoamericanos, pero este es mi punto de vista, y si me he mojado en la liga española, si me he mojado en Francia, pues también me tenía que mojar con vosotros, espero que no haya mucho dislike, espero que se haya mucho like para que traiga más camisetas de este tipo, más vídeos, y sobre todo de las ideas que vosotros me dejáis, que ya sabéis que sois una parte muy importante para este canal. Sin más, como digo, puedes dejarle un like, te puedes suscribir aquí a mi izquierda, ¿vale? Me puedes seguir en mi Instagram, que también te lo dejo por aquí, y puedes ver el vídeo de la semana pasada de las 5 mejores camisetas de la Liga MX 19-20. Desde mi punto de vista, recuerda contestar en los comentarios a la pregunta que te he dejado al principio del vídeo, y sin más, yo me despido, nos vemos mañana chicos, con un nuevo vídeo. Adiós.